Oh, 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 él lo va a ser Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Mamá, sé, mamá, está mamá suelta Mamá, sé, mamá, sé que está revuelta Tú quieres que te déjame la cintura completa Quieres que te vayes, que te cambie Tota, tota, je suis trop loin pour toi Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba